Hermosa, gracias, gracias. ¿Cómo estamos todas tan cerquita? ¿Cómo estamos mucho más cerquita de lo que sentimos? Así sucede, hermanas, con los árboles. Los árboles no son entes individuales. Para los celtas, para la tradición celta, que es la que nos vamos a adentrar en estos tres días, vamos a tocar un poquito todas las civilizaciones y nos vamos a adentrar en la raíz de la civilización celta, pero es que nos vamos a dar cuenta de que la raíz del calendario celta está íntimamente relacionado con el calendario maya. No es casualidad que estemos aquí raíces de ambos lugares. No es casualidad que todas las culturas lleguen a las mismas conclusiones. Y empezamos a enlazar de una cultura y de otra y nos damos cuenta de que hay mensajes comunes en todos los lugares. Lo mismo sucede con los árboles. Para los druidas, los druidas, digamos, los druidas y las druidas celtas son los sabios y las sabias de la sabiduría ancestral de los antepasados celtas. En este caso nos remontamos a siglos antes de Cristo, es decir, el apogeo celta aquí en Europa llegó más o menos del siglo X después de Cristo, pero los orígenes del calendario celta, los orígenes de la sabiduría celta, proviene de mucho más atrás. Donde yo vivo, en España, por ejemplo, tenemos la cultura celtíbera. La cultura celtíbera es una cultura mucho anterior a la cultura celta. Ya de los íberos, los fenicios, todas estas comunidades primitivas que ya andaban por la península ibérica y ya andaban por Europa y ya andaban por América. Estaban ya hablando de un calendario, estaban ya hablando de una conexión. Por eso, no es casualidad que encontremos y hallemos simbología muy parecida en continentes muy lejanos. Los druidas y las druidas conocían lo que llamamos portales. Trabajaban con los portales. ¿Qué es un portal? Un portal es una llave que abre el espíritu de la naturaleza. Los portales no tienen por qué ser físicos. Es decir, no es como las películas que de repente me teletransporto a otro lugar y aparezco en otro lugar. Sí, nuestro espíritu. Sí, nuestra raíz. ¿Cómo aprendieron esto los druidas? A través de la misma naturaleza. Fue la madre tierra quien transmitió este conocimiento a nuestros antiguos. El mismo conocimiento que contiene ahora mismo y que nos transmite a nosotras, druidas del siglo XXI. Yo no dudo que somos druidas aquí todas nosotras. Nos ha traído la misma llamada. Hemos sentido esa misma raíz. Los árboles son los que contienen el conocimiento del universo. De ahí proviene, lo voy a ir escribiendo algunas palabras, las voy a ir escribiendo en el chat, porque van a sonar como un poco difíciles quizás. Hay un árbol que se escribe de esta manera, y que Brasil. Este es el árbol cósmico para los celtas. El árbol del universo. El árbol llamado luego de la vida. Seguramente hemos oído hablar todas del árbol de la vida. El árbol de la vida es el símbolo sagrado, primario, de la ancestralidad celta. ¿Por qué? Ellos, en su cosmogonía, creían que en el centro del universo hay un árbol. Cuyas raíces se despliegan hacia los diferentes multiversos. Esto es tremendo. Estamos hablando de una sabiduría muy, muy, muy profunda y muy, muy, muy abstracta en siglos antes de Cristo. Todos los planetas, todas las estrellas, todas las dimensiones para los celtas están íntimamente conectadas. Es decir, las raíces unen todos los mundos. Para los celtas, el árbol de la vida era el árbol que unía todos los mundos. El árbol que es capaz de unir todos los planos. Voy a mostraros ahora unas imágenes para que lo entendamos de mejor manera. Os voy a mostrar una imagen para que lo podamos ver de forma gráfica. Porque verlo así... Ahí lo tenemos. Este podríamos decir... ¿Lo vemos, hermanas? Sí, lo podemos ver. Perfecto. Podríamos decir que esto... A ver si lo puedo bajar... Sí. Podríamos decir que esto... Ahora, ahora sí. Ahora sí puedo mostraros la raíz, que es lo que quiero mostraros, la raíz de ese árbol. Este árbol, para los celtas, es el llamado Yggdrasil, el árbol de la vida. El árbol que conecta todos los mundos, todas las dimensiones. En su raíz, como podemos observar, hay un tejido, un tejido de nudos, un tejido que está anudado. Esto es, para los celtas, la llamada flor de la vida, que ha sido representada en tantas culturas. Que quiere decir esto, que para los druidas, para los sabios y las sabias celtas, todo está íntimamente relacionado, todo está íntimamente conectado. Todos los mundos, el mundo de los árboles y el mundo de los seres humanos. Los árboles contienen toda la sabiduría del universo. A partir de ahí, nació el sagrado símbolo de los celtas, que es el llamado Triskel o la Trisqueta. Seguramente lo conozcáis, voy a ver si tuviera aquí algún Triskel. Sabéis, el Triskel, tengo aquí uno. Es de los símbolos. Aquí lo tenemos. El llamado Triskel es este símbolo que contiene, digamos, tres patas, tres espirales. Y es lo que se sitúa en la raíz de los árboles druídicos, de los árboles celtas. El Triskel contiene tres espirales, como podemos ver. El número tres, para los celtas, lo vamos a ver más adelante y profundamente todo esto. De momento nos estamos adentrando, que no es poco, porque es tremendo. El universo céltico es tremendo, hermanas. Es fascinante, fascinante. Aquí abrimos puertas, digamos que abrimos la puertecita, pero luego de cada una ya, si quiere adentrarse. Es fascinante la sabiduría celta. El Triskel representa, para ellos, las tres ramas de su filosofía fundamental. El tres es un número fundamental para los druidas, para los celtas. El tres es el número más sagrado para los celtas. De hecho, la regla del tres, la ley del tres, es algo que se ha ido pasando de padres a madres, a hijos, a abuelas, a nietos, desde culturas íberas, íberos, inmemoriales. A mí es algo que me decía mi abuela de culturas. A ella le llegaba, a su vez, se lo decía a su abuela, a su vez se lo decía a su abuela, la regla del tres. La regla más fundamental de la vida de los celtas. Una de las simbologías más importantes de la ley del tres, de la ley del Triskel, es que todo lo que emitimos nos llega por triplicado. Cuidado con esto, esto es muy poderoso. Todo lo que emito me llega por tres. Es decir, si yo emito algo malo hacia alguien, otra persona puede ser que me lo haga a mí. Y yo digo, ¿y esto qué me está pasando? Pues mira lo que ya se está haciendo por otro lado. Eso es lo que suelen decir los sabios, las sabias. Cuando suceden accidentes, a veces no nos damos cuenta. Cuando nos suceden muchos accidentes o caídas o que se nos caen cosas, muchas veces tienen que ver con nuestros propios pensamientos anteriores. ¿Acerca de nosotras mismas? ¿Acerca de nosotras mismas? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos tratamos? Porque así como yo me hable, me van a hablar a mí multiplicado por tres. Y así como yo me trate, me van a tratar a mí multiplicado por tres. ¿Qué regla tan vital de vida? Porque de esta manera, una ya no busca su propio enriquecimiento, sino que busca que los demás crezcan porque sabe que esa acción la va a traer abundancia multiplicada por tres por sí misma. No va a hacer falta ir buscando abundancia. Porque al darse una a manos llenas, llega la abundancia por tres. Tiene necesidad entonces de buscar la abundancia. Para los celtas no existía la escasez. Cuando una persona tiene escasez, para los druidas y las druidas celtas, el consejo que dan es, da todo lo que tengas. Si no tienes nada, da todo lo que tengas. Es como un poco... Puede ser un poco contradictorio. Pero es precisamente la clave de la regla del tres. Esa es la clave del trisquel. De hecho, el trisquel solo lo portaban los druidas. Era un símbolo que solo podían portar los druidas y las druidas. No era un símbolo que portara las personas. ¿Por qué? Porque quien portara el trisquel portaba la impecabilidad en sus actos, la impecabilidad en sus palabras, la impecabilidad en su vida. Portaba la ley del tres. Portaba el trisquel. De hecho, portar el cristel, el trisquel es hacerse consciente de lo que sucede en cada pensamiento y en cada acto de la vida. El trisquel, además, es un mapa de vida. No solo nos recuerda la filosofía, sino que también nos hace caminar con un propósito. Como vemos en el trisquel, hay tres espirales. Una de las espirales simboliza un cuerpo diferente. Por ejemplo, para los celtas, tengo aquí algo que os quiero mostrar. Este es mi caldero. Es un caldero íbero, es un caldero antiquísimo. Ni siquiera saben el origen. Me lo regaló la madre tierra hace unos años. Lo encontré enterrado en el bosque. Ni siquiera sabía que era un caldero. Encontré el asa y al desenterrar me encontré un caldero y cambió mi vida entera. Este caldero fue un antes y un después en mi vida. Realmente era lo que menos esperaba que me pudiera encontrar en medio del bosque y a veces son señales. Este caldero, como vemos, se ha utilizado y ha tenido su uso. Tiene, de hecho, aquí unas iniciales como 3G que no he logrado descifrar. Estoy detrás de esta investigación, pero parece ser que era un herrero especial de aquella época que hacía los calderos con una intención. Este caldero tiene toda la simbología celta de la que estamos hablando. Tiene el trisquel incorporado en su ser. Por un lado, tiene tres rayas. Las tres rayas de los tres cuerpos del trisquel. Por el otro lado, el caldero tiene tres patas. Todos los calderos originales tienen tres patas. Y en su asa, no es casualidad que tenga tres ranuras. Tiene una, dos y tres. Es decir, el tres está constantemente mostrándose en la cultura celta. En el trisquel hay tres patas para los druides. Las tres patas del caldero son las tres patas que sostienen nuestro ser. Si hay una pata que flaquea, nuestro ser se desequilibra. ¿Cuáles son esas tres patas? La primera de las patas, la primera de las espirales, podríamos decir que es la espiral del cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo de nuestra carne y de nuestros huesos. Esa espiral habla de los sentidos, habla de las sensaciones, habla de los límites de nuestras capacidades físicas. También habla de posibles dolencias y también se pueden trabajar a partir de ahí, que lo haremos más adelante. Hoy, digamos, nos estamos adentrando en todo esto, pero el próximo día vamos a adentrarnos en su lenguaje y el próximo día vamos a adentrarnos en el reiki céltico, en el cual vamos a profundizar en esto que estamos hablando. En esa espiral se puede trabajar el cuerpo. Está representado el cuerpo en una espiral, a través del péndulo, a través de la radiestesia, a través de nuestros dedos. Podemos sentir el cuerpo físico, es decir, la energía del cuerpo físico. Podemos sentir la columna vertebral, podemos sentir los órganos. Podemos sentir. Ese es uno de los cuerpos. El otro cuerpo, el segundo cuerpo, la segunda espiral, diríamos que es la espiral de la mente. La espiral de la conciencia, la espiral de la razón, el camino de las ideas, el conocimiento. Ahora mismo, esa espiral está ahora mismo en pleno apogeo. Estamos ahora mismo con las ideas, con la conciencia. Esa espiral está en movimiento en nuestro ser, está vibrando, está encendida. Porque somos almas buscadoras, todas las que estamos aquí, porque hacemos vibrar esa espiral. No nos conformamos y nos quedamos ahí a verlas venir, como dicen aquí, sino que la movemos, la movilizamos. Esa espiral de la búsqueda, del conocimiento, del aprendizaje, de las ideas. Esa espiral también se puede trabajar de forma energética. Por ejemplo, con pensamientos que nos bloquean, pensamientos bloqueantes, pensamientos limitantes, pensamientos que nos obstruyen la circulación de la energía, pensamientos recurrentes. Pensamientos que se convierten en tics sin darnos cuenta. Hay pensamientos que empiezan ahí y les dejamos dar paso y empiezan a bloquear la energía en esa espiral. Pensamientos de autoboycott, que si los hacemos caso, eso nos puede llevar a la deriva. Es una espiral, no olvidemos. La espiral es muy, muy, muy poderosa. La espiral nos puede engullir, como el agua, como un remolino. Y nos puede expandir, como el aire. Depende de cómo hagamos circular la energía y de lo conscientes que seamos de esto. La tercera de las espirales es la espiral inmortal. Es la raíz profunda. Es la espiral del espíritu. La espiral que llamaban Trisquillán, los celtas. A esa espiral, la espiral del espíritu, la llamaban Trisquillán. Lo voy a escribir Trisquillán. Esa espiral habla del camino del alma. El mundo que conecta a los dioses con el mundo terrenal. Para los celtas, la mitología era algo también muy, muy, muy extenso. Había muchos dioses y muchas diosas. Era politeísta. No solo había un dios o una diosa. No era masculino o femenino. De hecho, adoraban al sagrado masculino y al sagrado femenino. ¿Por qué adoraban al sagrado masculino y al sagrado femenino? No, porque para los celtas, todo estaba unido. Todo, absolutamente todo. Esas tres espirales no están separadas. Esas tres espirales del Trisquill están unidas. En un mismo símbolo. Aunque sean tres mundos diferentes, aunque sean tres mundos aparentemente paralelos, son tres cuerpos que están unidos en el mismo círculo, en la misma rueda, en el mismo ser. Todo eso es lo que nos conforma a nuestro ser. Para los celtas, su calendario era solilunar. ¿Qué significa esto? Que agrupaba los ciclos solares, es decir, los equinoccios y los solsticios, y agrupaban los ciclos lunares de 29 días que utilizaban. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. En los cuales se tenía en cuenta tanto el ciclo solar como el ciclo lunar. Ambos ciclos eran igualmente importantes. El calendario, el primer calendario druídico que se encontró habla del siglo II a.C. y es el llamado calendario de Coligny. Os lo voy a mostrar para que lo veamos, porque esto es lo más, digamos, lo más antiguo que tenemos de información de los celtas. Es el llamado calendario de Coligny. Lo voy a poner aquí. Aquí está, para que lo veamos. Aquí lo tenemos. Este es el calendario de Coligny. Esto es un petroglifo Coligny, se escribe. Ahora lo voy a poner en el chat. A ver si tengo aquí el chat. Aquí lo podéis tener. El calendario de Coligny. Este, digamos, se encontró en 1897. Es una placa de bronce, como podéis ver, de la que solo se conservan 73 pedazos. Es decir, el 50% del calendario es lo único que tenemos de referencia de este calendario. Voy a poneros otro fragmentito que tenía de este calendario celta, para que lo podamos ver con más claridad. Ahora sí lo podéis ver. Este calendario, veis que son piezas. Son piezas que están, quedan, hay muy pocas piezas, solo hay 73 pedazos. Es decir, el 50% de ese calendario es la única información que tenemos realmente de la sabiduría celta. Esta placa está encontrada del siglo II a.C. De ahí se ha reconstruido el llamado calendario celta. En ese calendario es de donde se ha extraído la información principal del llamado calendario celta, que luego se ha ido elaborando a lo largo de los siglos. El calendario celta es un calendario unisolar, lunisolar. Es decir, conecta tanto la luna como el sol. Aquí podemos ver a los egipcios, ¿Cómo utilizaban ya el calendario de Coligny en el antiguo Egipto? Es decir, estamos hablando de culturas muy, muy, muy antiguas. Utilizaban fragmentos del calendario de Coligny, que fue el, digamos, el culmen de la sabiduría celta, de la sabiduría de los celtas. El calendario celta tuvo su mayor apogeo en los primeros siglos, pero era muy antiguo. Ya de él se hablaba en otras civilizaciones, como hemos mostrado ahora con la civilización egipcia y la civilización maya, que ahora lo veremos también. Están íntimamente conectados, interrelacionados. ¿Por qué ese calendario tuvo más auge en los primeros siglos? Se dice, los investigadores que más han profundizado en la cultura celta, que impregnaron su calendario de una forma muy fuerte y muy poderosa en estos siglos, porque empezó a utilizarse el calendario gregoriano, que es el que utilizamos ahora. Y los celtas dejaron esa cultura suya plasmada en ese calendario. Por eso, cuando hablamos de la civilización celta, de la sabiduría celta, tenemos que irnos a su calendario, que es la base de toda su sabiduría. Ahí, en ese calendario, están escritos todos sus mensajes y todas sus conexiones con la Madre Tierra, con la naturaleza. El calendario celta... A ver, ahí estás. Ahí estás. El calendario celta está íntimamente conectado con todos los calendarios. Vamos a ver este, por ejemplo, lo que sucedió con el calendario gregoriano. Si podéis ver cómo los celtas anclaron su calendario al calendario gregoriano para que no se perdiera ninguno de sus mensajes de sabiduría. Este calendario, como podemos ver, está íntimamente relacionado con el calendario maya. Con la rueda maya. Si vemos el calendario de los celtas. Es decir, todos los calendarios están íntimamente relacionados. Vamos ahora a ver cómo era el calendario de los celtas y qué era la diferencia entre su calendario y lo que luego se fue perdiendo y lo que luego se perdió. Por un lado, voy a poner aquí la pizarra porque hay palabras que quizás puedan ser difíciles a la hora de escribirlas. Vamos a hacer de esta manera una breve síntesis, si os parece, del llamado calendario celta. Bien, vamos a hacer un círculo, si os parece. Aquí tenemos este calendario. A ver si lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Lo estamos viendo. Este calendario, este círculo, lo estamos viendo. Sí, hermanas, lo vemos, el círculo de los árboles, perfecto, perfecto. Vamos a dibujar un círculo en un papel. Bien, tal que así, como este que tenemos aquí, este círculo. Os daré de todas formas todo este material. Luego os lo voy a dar para que lo podáis descargar y lo podáis imprimir. Es decir, todo esto que os estoy mostrando ahora, luego lo podéis imprimir y lo podéis descargar. Ahora lo podemos, sobre todo, comprender qué significa esto. Qué significa la rueda. Qué significa el calendario de los celtas. Y por qué están estos árboles aquí, en este calendario. Qué significan estos árboles aquí. Bien, es importante que comprendamos primeramente. ¿Qué es el calendario celta y qué es la rueda de los druidas con la que trabajaban, luego, toda la sabiduría de los árboles? Primeramente, vamos a comenzar con el calendario global. Para los celtas, bien, para los celtas, se ha ido la imagen, no pasa nada, ahora os la pongo de nuevo. En este círculo, en esta rueda medicinal que tenían los celtas, era una rueda medicinal. Las hermanas que habéis trabajado con Samantha o conmigo en la rueda medicinal o la habéis trabajado de alguna manera en vuestra vida, pues podemos conectar muchos conocimientos similares entre todas las ruedas. La rueda de la medicina de los celtas era su calendario. Que como hemos visto, se ven lunas en ese calendario en diferentes fases. Y también se pueden ver los equinoccios y los solsticios, que son los días de máximo sol del año y los días de menor luminosidad del año. Es decir, era lunisolar ese calendario. El calendario que tenemos ahora mismo, Gregoriano, es solar. El luni no está. El luni ha desaparecido. Porque ahora son meses de 31 días. Para los celtas, el calendario tenía ciclos lunares. Es decir, cada mes era de más o menos 29 días. Por lo tanto, para los celtas, en su calendario hay dos meses más que eran los llamados meses especiales. Que había años que estaban y años que no. Ahora hablaremos de esos meses especiales, de esos dos meses que eran muy enigmáticos y aparecían a veces y otras veces no. ¿Por qué aparecían y otras veces no? Porque para el calendario de los celtas no había 365 días, sino que había 12 días menos equiparándolo al calendario gregoriano. Es decir, el calendario gregoriano tiene más días que el calendario de los celtas. El calendario de los celtas era un calendario solar. Tiene 354 días el calendario de los celtas. Es decir, el calendario gregoriano tiene 365, que es un año solar. Sin embargo, si vamos a poner la pizarra, porque esto es importante, que veamos por qué existe este desfase. Si tiene 365 días el año solar, 29,5, que digamos es más o menos lo que configuraban los celtas sus meses del año, no es múltiplo de 365, es decir, hay un desfase. Si multiplicamos 29,5 por 12, nos va a dar 354 días. Es decir, hay un desfase de 11 días del calendario gregoriano al calendario lunisolar de los celtas. Hay 11 días ahí en el aire que el calendario gregoriano ha ido llenando con poner más días al mes. De esta manera lo ha ido rellenando. Los celtas lo que hacían era los meses, porque claro, había años que duraban más y años que duraban menos. Ellos no veían la hora del día como las vemos nosotros. Eso era también importante. Para los celtas no había 24 horas, como lo tenemos ahora mismo en nuestra cabeza, en nuestro calendario gregoriano. Para los celtas, el día empezaba al atardecer, es decir, a la puesta de sol, empezaba el día y terminaba cuando se ponía el sol del día siguiente. Esto es muy importante. Para los celtas, el día comienza y termina a la puesta de sol, no al amanecer. El amanecer para los celtas era la puesta de sol, era cuando empezaba el día. Es decir, el día empezaba en la noche. Iba en dirección a la noche el comienzo del día para los celtas. Era justamente al contrario de este calendario solar. Porque era lunesolar, por eso las fiestas de los celtas comenzaban siempre a la puesta de sol. Porque era cuando comenzaba su día. Todas las festividades de los celtas eran a la puesta de sol, eran al comienzo del día. Esto es muy importante. Entonces, claro, según si era verano o era invierno, pues anochece más pronto o más tarde el sol, hay más horas de luz o más horas de sombra. Entonces, esto nos indica que hay días que duran más y días que duran menos. No, para los celtas no eran días de 24 horas. Era cuando se ponía el sol. Ese era el indicativo del comienzo y del final del día. Para los celtas, también en su esquema lunar, en sus ciclos lunares, los meses del año, celta, en su rueda, comenzaban siempre luna nueva. Esto también es un dato muy curioso. Es decir, comenzaban en plena oscuridad. Las lunas nuevas comienzan cada mes del año celta. Algunos meses podían tener 29 días, otros meses podían tener 30 días. Por eso se equipara, digamos, 29,5. Porque había meses con 30 días y meses con 29 en función del ciclo solar y lunar, si duraba más o duraba menos. En función de la luna, siempre comenzaban los meses en luna nueva. Es decir, en la oscuridad, los celtas tenían muy presente los ciclos de crecimiento y de decrecimiento. Eso estaba muy presente en su sabiduría. Todo nace, todo muere, todo renace y todo vuelve a morir. No existe el fin en ese calendario. Por eso todo comienza en la noche. Para los celtas, todo comienza en la nada, en ese vacío. Igual que comenzamos en la noche del útero. Donde todo está oscuro y calentito. Y estamos ahí, a gustito. Ahí empieza la vida. De hecho, cuando entramos a un temazcal, entramos al vientre de la madre, entramos a la oscuridad, entramos a lo profundo. Entramos de nuevo a la nada. Para los celtas, ese era el comienzo. Ese es el comienzo de todo para ellos. La nada no era algo que temer, sino el comienzo de algo nuevo. Por eso, ellos tenían siempre muy en cuenta, en toda su sabiduría, este crecimiento y decrecimiento. En los meses del año también lo tenían muy presente. Vamos a hablar, a hacer una base de esos meses del año. Para, a ver, voy a borrar esto. Vale. Y os voy a escribir para los celtas cómo, digamos, haríamos la rueda del año. Durante estos dos días, os voy a pedir que vayamos confeccionando nuestra rueda del año celta. Con toda esta información que os voy a ir dando yo ahora, con los PDF que os voy a ir dando en cuanto acabe la clase. Y los dibujos, que os vayáis confeccionando vuestro calendario celta. Vuestra rueda del año celta, para que así podamos trabajar a partir de ahí. Bien, vamos a hablar de los meses del año, según los celtas. Los 12 meses que había primarios y luego los dos meses, esos especiales que no se celebraban todos los años. El año comienza en el equinoccio de otoño, es decir, en Samaín, que era la festividad del comienzo del año. El comienzo del año para los celtas es en el equinoccio de otoño, es decir, en la puesta de sol del año. Si nos ponemos a ver, el otoño es la puesta de sol del año. El invierno sería la noche, la primavera sería el amanecer y el verano sería la hora de mediodía, es decir, la hora de la tarde. El otoño es el comienzo, es el inicio del año y es el comienzo para los celtas del año celta. El primer mes, los celtas lo llamaban samonios. Este mes podríamos hablar que abarcaría los meses de septiembre y octubre, más o menos, septiembre y octubre de nuestro calendario. Este mes, para los celtas, significaba samonios, fin del verano. Para los celtas, esta palabra, samonios, significaba fin del verano, es decir, el comienzo del nuevo inicio. Se comienza el año para los celtas en el mes de la cosecha. Es decir, se comienza ya cosechando, ese es el comienzo para los celtas. Fijaos la sabiduría y el conocimiento que tenían, que ya empezaban dando. ¿Cómo se hace en la regla del tres? Empezaban así el año, dándose en samonios, el fin del verano. El segundo mes, para los celtas, es el llamado mes, llamado Dumanosios. Dumanosios, este mes de los celtas, abarcaría noviembre y diciembre. Podríamos decir. Dumanosios, para los celtas, significaba brumoso u oscuro. Podríamos decir que estos meses del año, aquí en Europa, son muy fríos, son brumosos, son meses de bastante frío y de ahí que Dumanosios signifique eso para los celtas, esa palabra, brumoso o frío. El tercer mes de los celtas era el llamado Ribro, que este mes abarca diciembre y enero. Para los celtas, ribro significa escarcha, escarcha en céltico, escarcha o hielo, son los meses de escarcha, son los meses de hielo, el tercer mes de ribro. Para los celtas, el cuarto mes, es el llamado mes de Anagantios. Estas palabras son un poquito, digamos, cuesta un poquito hablarla en el lenguaje occidental, pero nos suenan una vez que nos familiaricemos con ella. Este mes, Anagantios abarca enero y febrero. Para los celtas, Anagantios significa tiempo de estar en casa. Muy curioso, tiempo de estar en casa. Enero y febrero. Realmente aquí en Europa es tiempo de estar en casa, porque hace frío, son meses donde hace viento. No, no, son tiempos de estar en el hogar. En nuestra rueda medicinal, también, ese mes, en la rueda medicinal celta, es el tiempo de estar en casa, es el tiempo de estar en una misma, es el tiempo de estar con una misma. También, no solo en casa física, sino nuestra casa interna, tiempo de estar con nosotras mismas. Para los celtas, ese mes era muy importante. El mes, el quinto mes, que sería la llegada de la primavera, es el llamado mes de cutios, que abarcaría marzo y abril. En este mes, el mes de cutios, significa para los celtas lluvia o viento. La palabra cutios, simboliza la lluvia o el viento. Son meses, marzo y abril, pues ventosos, como dice un refrán español, marzo, ventoso, abril, lluvioso, traen a mayo, florido y hermoso. Un refrán de aquí muy típico, pues es cierto. Marzo ventoso, abril, lluvioso, traen a mayo, florido y hermoso. Así es, cutios significa lluvia o viento. Marzo ventoso y abril lluvioso. El sexto mes sería ogronios, que abarcaría abril y mayo. Este mes, ogronios, para los celtas lo llaman frescor. Ogronios simboliza frescor, es decir, llega como el frescor de un nuevo tiempo, llega el frescor de la primavera. Ya no es frío o viento, ya es frescor. Cuando tenemos una nueva idea, una nueva relación, cuando estamos en nuestra rueda medicinal con esa relación, estamos, digamos, al comienzo, estamos en el frescor de esa relación. Bien, el séptimo mes, los celtas lo llamaban Giamonios, Giamonios, que abarcaría mayo, el llamado mes de mayo. Este para los celtas es un mes muy importante. Giamonios es el fin del invierno y se celebra la llamada festividad, que es Beltaine. Seguro que habéis oído hablar de ello, Beltaine, es la festividad celta de mitad del año. Es decir, está justo al mitad de la rueda celta y ahí está Beltaine, que celebra el inicio de la primavera. Es decir, simboliza y Amonios simboliza el fin del invierno para los celtas. Comienza la primavera, comienza un nuevo ciclo. Esto es importante también para los celtas, porque para los celtas también los medio ciclo eran muy importantes. No solo los ciclos enteros, sino la mitad era muy importante. Los ciclos de 14 y 15 días a la mitad justo estaba Giamonios. En el octavo mes tenemos, este mes es muy difícil de pronunciar, simibisonacus. Os lo voy a escribir, simibisonacus. Mayo y junio. Os pasaré este chat, de todas formas esta pizarrita, os lo pasaré luego también, hermanas, para que lo tengáis. Porque estas palabras son también nuevas y un poco complicadas. Bien. Simibisonacus significa mes brillante para los celtas. Mes brillante, es la mitad de la primavera, es donde brilla todo, brillan todas las flores, brillan las plantas, brillan las estrellas. El mes brillante. El noveno mes para los celtas era el llamado equus, que significa en latín caballo. Serían los meses de junio y julio. Equus, caballo, es simbolizado para los celtas con ese animal porque simbolizaba, digamos, el verano, el empezar a salir al aire libre. Era el comienzo de él salir afuera, al aire libre. Por eso está íntimamente relacionado con el caballo. La cultura celta está muy relacionada con los equinos, con los caballos. El décimo mes es el envibios, el envibios, el envibios. ¿Qué podríamos abarcar julio y agosto? Bien, el envibios significa venado o ciervo. Para los celtas, el envibios es el venado, es el ciervo, es un símbolo sagrado. Por eso para los celtas siempre aparecen los ciervos. Julio y agosto significa el verano, se celebra el verano. El envibios es el verano, es la celebración del verano, es una civilización, es una celebración sagrada. Bien, el onceavo mes se llama hedrinos, hedrinios. Y abarcaría agosto, septiembre. Para los celtas, hedrinios significa fuego o tiempo caluroso. Agosto, septiembre hace un calor tremendo. Es el fuego, hedrinios es el fuego. Y todas las festividades que se hacían eran a honor, en honor a esos dioses del fuego, diosas del fuego. Y el doceavo mes es el llamado cantlos. Cantlos. Que es septiembre y octubre. Cantlos. Es muy curioso. Para los celtas significaba tiempo de cantar. Tiempo de cantar. ¿Por qué? Septiembre y octubre se recogen las cosechas. La gente está contenta, está feliz, recogiendo todas sus cosechas, cantando y bailando. Es el llamado mes de cantos, el mes de la cosecha, el mes de la recolección. Y luego, en los años en los que hay un desfase, los dos meses especiales, que se habla muy poco de ellos, pero están ahí. Hay muchos manuscritos que sí que los nombran. Este mes especial se llama Ciaios Bisonocingos. Este mes lo asociaban siempre al mes de Aviámonos. Al de Guiámonos, al séptimo mes, se asociaba a ese mes, este mes especial. Y luego hay un mes, que era un mes especial, llamado Mi. Hablan muy poco de él, pero está también en los manuscritos. Y este mes se solía poner siempre antes de Samonios, antes del primer mes, como último mes del año, podríamos decir. Se ponía o Ciaios Bisononcingos o Mi. Es decir, o se ponía ese mes en medio del año, o se ponía el otro mes al final del año. Para así equiparar el desfase del que hemos hablado antes. El desfase ese de días y de noches. De esta manera se equiparaba el desfase. Es realmente alucinante, interesante, no lo siguiente, todo lo que nos trae esta sabiduría. Podríamos decir que había cuatro festividades importantes en torno a este calendario. Después de ver este calendario, podemos ver que había cuatro festividades importantes según el cambio de estación. Por un lado estaba Samaín. Samaín se celebraba al principio del año, es decir, era como el año nuevo, como la noche vieja, el año nuevo. Samaín lo celebraban de esa forma. Teníamos otra festividad llamada Involk. Esa festividad no sale en esa placa. La han ido deduciendo los investigadores con el paso de los siglos, pero no sale en la placa primera de Jampiti. Luego tenemos Beltáine, que es en el mes de Yámonos, es decir, en el séptimo mes se celebra Beltáine en Yámonos. Y luego tenemos la otra festividad que se llama Luj-Nazad. Esta festividad se celebra el primer mes, en el mes de El Envivios. El Envivios, es decir, en el décimo mes, julio y agosto, es una festividad de verano, es una festividad de fuego. Luj-Nazad es una festividad de fuego, de verano. Son festividades que hablaban de cambios de estaciones, de cambios de ciclos, de renacimientos, de muerte y de nacimiento. Continuamente estaban festejando la muerte y el renacimiento nuestros ancestros celtas. Continuamente estaban celebrando la llegada de lo nuevo y la muerte de lo anterior. Gracias.